Hola amigos, hoy salimos a volar, pedalo un rato en la Power Ranger, Supercicla nos dirigimos, vamos para la finca, vamos para la casa, nosotros vivimos, vamos para allá ahí donde está, allá, 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 ese puntico que ven allá, para allá vamos así que, ojo, está duro, duro, porque no es sino trocha, no es pura bajada y ahorita llega la subida bueno amigos, vamos, llevamos una hora y algo de recorrido en la cicla, esperamos por aquí hasta Chucuita vamos a recoger aguita, porque se nos ha acabado el agua y la loma que les voy a mostrar ahorita está dura así que, vamos a coger aguita de acá hasta el nacedero es rica, sabrosita y fría hola amigos, bueno, ya tomamos aguita, ya nos refrescamos estamos acá en el río Caño Leche bonito, ahora viene lo más lindo, que yo no creo que yo suba esa pequeña loma, ahí es una moto y estamos atravesados en el puente bueno, esperemos que baje la moto y me la arranco yo a ver si la corono a ver, fuimos, fuimos, fuimos a ver si la coronamos amigos, no la pude subir, venía impulsado, se patinó la cicla y me di buenos testículos ahí pendejamente pero bueno, aquí la vamos con la cicla en la mano porque no, no la pude subir así que, ya nos vemos bueno amigos, ya coronamos la lomita, por fin encontramos un plancito está duro este, ah, este oleo de cicla, hombre y con este rayo de sol, esto está duro bueno, ya nos queda, ¿qué? por ahí una media hora una hora más o menos para llegar a la casa y poder descansar porque ya me llevo tallado el rabo ahí vamos todavía, suave, suave pero bueno, ya casi llegamos allá vamos como dos horas y media de de dar pedal ya vamos siempre hartos ya pues ya acá, ya vamos a llegar a la casa así que ya, ya les comento cómo vamos ya vamos relajados en el plancito bueno amigos, ya llegamos al otro río Caño Amarillo, se llama esta chucua vamos a entrar a refrescarnos un poquito síganme vamos a echarnos un poquito de agua en la cabeza para refrescarnos porque está haciendo una calor inmensamente ustedes sigan con cuidado bueno, aquí vamos pero esta es la, como la cuarta, quinta parte que paramos para refrescar, toman hojas tomará frita y refrescarnos un poquito porque está, está haciendo mucha calor vamos a fijarnos la frita está rica, está rica está muy fría, está muy buena muy de verdad bueno, lo bueno es que ya vamos a llegar ya no falta ni una hora una media horita ya y ya es solo subida y llegamos a la finca a tomarnos un tíntico con pan porque ya vamos hambre ya vamos con hambre bueno amigos, ya vamos a llegar a las casas ahora sí estamos a 20 minutos veníamos acá y bueno, nos encontramos este letrero dice pare y pues paramos ahí un rato a ver qué pasa ahí dice que pare y pues hay que respetar las señales vamos a durar acá un rato a ver a qué horas cambia ese pare por un siga o a ver si aquí nos coge toda la noche porque dice que entra y salía de vehículos pesados pero el único vehículo pesado que veo acá es este este, no ese no, este y no veo más porque por acá no pasa nada entonces vamos a durar un rato acá a ver pues a qué horas el pare nos deja pasar o si cambia a siga o a ver qué pasa y no nos toca volvernos porque con ese pare ahí pues que ni modo, no bueno amigos, ya vamos a llegar a la casa ya nos falta sino como 10 minuticos y llegamos yo les quería mostrar este paisaje tan bello hermoso como se ve todo, no bueno amigos, ya llegamos a la mina caño amarillo ya se acuerdan del peladero que les mostré al comienzo del video entonces ya llegamos a la mina claramente no, a la casa ya vamos a llegar bueno amigos, ya llegamos a la casa ay que no, medio día, medio día dándole pares a esa cicla por la loma un ratito tocaba echar al hongo porque no definitivamente no, no dábamos no dábamos, estábamos muy duro estábamos muy duro pausa bueno amigos, llegamos llegamos llegamos, después de medio día dándole pares a esa cicla llegamos bueno, espero que les haya gustado el video dejen sus comentarios por acá no olvides activar la campanita de notificación suscríbete y dale muchos, muchos likes nos vemos en el próximo video adiós adiós